Mírala ¿Cómo es eso ahí? ¿En serio? Cejones, buenos días Les presento a mi hermoso banano Oigan, hoy es domingo y estoy muy feliz Porque me llegó un regalo que siempre había querido probar Y se los voy a mostrar Nada más y nada menos Que los productos de Forio Miren esto Tengo el Forio Iris Y el Forio Luna Mini 2 Este es el que voy a probar ya mismo Y ya les voy a contar cómo me fue Cejones, ya me lavé mi carita Ya me exfolié con Forio Y quería pasar y decirles que la piel Se me ve mucho más radiante Como que en serio exfolié de una manera Súper suavecita, pero bien, bien hecha Y ya, entonces muy pendientes Si quieren uno Oigan, miren mi nueva adquisición Que tengo en mi cuarto Además que el cuadro brilla, brilla, brilla Increíble Oigan, sejonas Miren, estos aretes tan lindos Son de artesanos Y hechos a mano Y esto es crochet Lo que hacen las abuelitas Me parece súper bonito Y les recomiendo Yo me llevo unos aretes más A ver, amiga Mira la cámara Que te ves divina, amiga Mira Hermosa A ver aquí En... Acha Manizales del alma Manizales del alma Vamos, ¿qué probabilidad hay? ¿De qué? Dos Vamos, cuidado Cuidado, cuidado Oigan, manizales es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Y, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, amigos? Vamos a subir una catedral Y vamos a subir... Estamos en la catedral Basílica de Manizales Y vamos a subir 300 escaleras Oigan, ya subimos las 395 escaleras Y lo que más me animó es que saqué cola Ahora, miren, miren esto ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora, nos vamos a parar encima de un cristal En un sky wall En la catedral Basílica de Manizales Otro atractivo de aventura en la ciudad de Manizales Y los portavientes Súper, señores Modela, modela Botones Dale